Hola, soy yo, Zulma. Bueno, vamos a seguir con todo lo que estábamos hablando respecto a qué pasó en mi vida cuando me dijeron, cuando me descubrieron el Chogren. Si no ha visto la historia, búsquela dentro de mi página. Síndrome de Chogren y artritis reumatoide, Chogren. Chogren es símbolo positivo y artritis reumatoide, comparte tus tips. Ahí vas a encontrar la primera parte de esta historia para que sepas cuándo y cómo me entero yo aquí en Estados Unidos que tengo síndrome de Chogren. Pero bueno, vamos a seguir. Lo que yo les decía, el doctor me lo dice y yo digo, bueno, entonces, ¿qué tengo que saber yo? Fue lo primero que me pasó por la mente, pero realmente lo primero que le pregunté al médico es, doctor, ¿y usted ya había tenido un caso así? Perdón, vuelvo y me las quito. Perdón, se interrumpió. Recuerda que yo estoy haciendo, estoy llevándote, perdón, se me confundió porque me entró una llamada y lo estoy haciendo por el teléfono. Recuerda que tú eres la primera paciente que tengo así, pero eso no impide el que te dé lo mejor de mí para que podamos llevar esto. Eso significa que tú eres ahora un reto más en mi carrera. Y yo les puedo decir una cosa, esto no es propaganda porque ni siquiera sabe, pero mi gineco, etcétera, se llama Jaime Mercado. Es un doctor mayor y cuando él me dice, representa un reto más en mi vida como profesional. Yo dije, perfecto. Ahora, vamos a arrancar de un principio. Zulma ya tenía una biblia así de historia médica. Ya llevaba unos tiempo yendo donde él, muchos años él revisándome, ayudándome con todo lo de los quistes, con todo lo de las endometriosis, y los chequeos anuales, homografía, todo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él me dice eso, yo me siento totalmente segura y le digo, bueno, entonces, ¿qué es lo primero que tengo que saber respecto a todo este proceso que está empezando? Entonces, hola, Ángeles, gracias por verme, gracias por estar aquí. Cuando el doctor me dice eso, entonces me dice, mira, Zulma, durante todo el embarazo y a partir del día de mañana, cuando te den las inyecciones, tienes que venir aquí para que la enfermera te enseñe cómo te vas a poner anticoagulante desde hoy hasta el último día en que el bebé nazca. Bueno, no hasta el último día, habría que suspenderlo unos tres días antes para que no haya peligro por la hemorragia y en el momento del bebé nacer. Entonces, eso es lo primero, vas a estar con anticoagulante. Hola, Rosemary, ¿cómo estás? Vas a estar con el anticoagulante. Segundo, vas a estar en chequeo conmigo dos veces a la semana. Ahora, necesito que vengas una a un ultrasonido y otra a que yo te escuche el corazón del bebé. Entonces, vamos a dejarlo así. Los lunes vamos a hacer el ultrasonido y los jueves vamos a hacer solamente mirar que los latidos del corazón del bebé estén bien, pero así vas a estar controlada 100%. Entonces, yo listo, doctor. Entonces, arranquemos. Esto empezó, yo ya hice, ya miré mi historia otra vez y me di cuenta que los exámenes me lo hicieron a la treceava semana de embarazo, que es donde me entero realmente y es aquí donde ya yo empiezo a llevar un control y a empezar con las inyecciones. Él llama a la farmacia y le dice a la farmacia, mira, estas inyecciones yo sé que no las tienen, pero las necesito para mañana estar. La paciente tiene que venir mañana con estas inyecciones y tengo que empezar a ponerla. Entonces, ya en el momento, es como cuando te dicen soldado advertido no muere en guerra. Entonces, ya él sabe que yo tengo síndrome de Sjogren y que mi anticuerpo está saliendo SSA positivo. Entonces, él dice, ya hay que tomar riendas en el asunto, esto no puede esperar. Entonces, lo primero es eso. Lo segundo fue sonograma, lo tercero es revisión médica dos veces por semana y esto empezó, todo eso empieza desde la treceava semana de embarazo. ¿Qué empecé a hacer? Bueno, lo primero que él me dice es, tienes que empezar a tomar mucha agua. Sí o sí hay que tomar mucha agua. ¿Cuándo la vas a tomar? La vas a tomar mañana, media mañana, tarde, media tarde, noche. Como yo estaba trabajando y yo ya se los dije, yo fui gimnasta de los seis años y yo fui entrenadora de gimnasia y llegué a este país para ser entrenadora de gimnasia. Entonces, yo dije, no. Entre que estoy cuidando a una niña, entre que estoy trabajando, una clase viene detrás de la otra, yo no me voy a acordar. Entonces, yo dije, perfecto. Vamos a tener mi, busqué en una de las aplicaciones y busqué una de las aplicaciones con alerta para tomar agua. Eso existe, si no lo sabían, lo hay. Ahí yo encontré una, me imagino que deben haber muchas. Yo encontré una que ella me decía, yo programé la alarma para cada hora. ¿Por qué cada hora en ese momento? Porque yo estoy haciendo, no estoy ejecutando yo el ejercicio, pero yo sí estoy caminando por todo el gimnasio todo el tiempo. Y estoy, estaba ayudando a las niñas en ese momento. Pues, eran apenas, era apenas la treceava semana, entonces, no tenía estómago, no tenía nada. El cuidar a las niñas en ese momento no era alzarlas, sino era, de pronto, ayudarles a un pequeño ejercicio. Entonces, no había como el esfuerzo físico, pero sí tenía que empezar ya a cuidarme en cuanto a el agua. Cuando el doctor me dice, bueno, yo creo que no más, me dice, no, espere, usted está ayudando a la niña, ¿no es cierto? Entonces, yo, sí, por eso les digo, hasta esa semana, mi vida era así de fácil, simple, sencilla, y como el de toda bella y cualquier mujer embarazada, disfrutándolo al ciento por ciento. Me dice, bueno, pues ahora vas a tener una pequeña cosa más, y es, no puedes levantar más de diez libras. Doctor, mis alumnas van desde cinco añitos hasta más grandes que Zulma, porque tenía alumnas que, a pesar de que tenían doce años, arranquemos de un principio básico. Cualquier persona en Estados Unidos es más grande que Zulma. Yo mido unos cincuenta y ocho centímetros, cinco con uno. Bueno, eso implica que no podía alzar a nadie. Entonces, yo le decía, bueno, yo no voy a alzar a nadie, pero puedo, y le explicaba cómo eran los movimientos, y me decía, sí, siempre y cuando el peso de la persona no caiga sobre usted, o usted tenga que levantar el peso. Y yo, bueno, eso lo podemos ir llevando, entonces vamos a hacerlo. Hola, Alejandrina, ¿cómo estás? Gracias por unirte. Entonces, lo hice. Primera indicación, anticoagulante, puesto en el estómago. Me lo enseñan a poner. A pesar de que yo estudié fisioterapia en Colombia, a pesar de que tenía la experiencia de 20 años, Zulma va muy obediente, donde la enfermera, y la enfermera me enseñan a ponerme las inyecciones. En Colombia, cuando tú eres un paramédico, tú pasas por los principios básicos de inyección, e incluso sacar sangre. O sea, te dan toda la parte básica para cualquier emergencia que tengas con tus pacientes. Y recuerden que yo soy terapista física y respiratorio. Así que, para nosotros, tomas de gases, cuando se hacían por vena y todo, por arteria, perdón. Entonces, toda esa parte yo la tenía cubierta, pero yo soy muy obediente, yo voy, y la niña me enseña. Desde ese día, Zulma fue la paciente más famosa en ese consultorio. Porque era la única paciente que estaba en peligro de vida desde la treceava semana e iba a estarlo hasta el último día. Entonces, si se perdieron el por qué mi vida está en peligro, recuerden que lo expliqué en el video que hice el martes. Lo pueden buscar, estoy con camisita blanca para que lo entiendan. Entonces, mi estómago empieza a crecer y yo empiezo a ponerme mis inyecciones. Día a día, todos los días. ¿Traumático? No, realmente no. No. Lógico. Si a usted no le gustan las agujas, puede ser traumático. Pero yo te digo una cosa. Cuando a ti te dice que de esa agujita que es delgadita y súper chiquita, porque es exactamente como la que utilizan para la insulina, es exactamente así. Tú dices, ¿por qué no lo voy a hacer? O sea, es por mi hijo y es por mí. Porque mi hijo necesita a su mamá y su mamá necesita a su hijo. En toda la etapa gestacionaria es así. Entonces, yo dije, listo. Empecé. Me las empecé a poner y todo. Entonces, antes de irme del consultorio ese día, el doctor me explica. Zulma, recuerda lo que implica que te estés anticoagulando. No te puedes golpear. Absolutamente no te puedes golpear. No se te puede olvidar la inyección. Y lo que es mejor debe ser a la misma hora para que estés protegida las 24 horas. Él me dice, ni un minuto más, ni un minuto menos. O sea, hay que ser muy disciplinado con eso. Precisamente, ¿por qué? Porque es la vida de los dos en peligro. Entonces, listo. Lo empecé a hacer. Lo hice. Y mensualmente me daban toda la caja de jeringas. Tenía que mantenerlas en un sitio fresco. Ahora, empezar a encontrar el momento para yo poder ir de mi trabajo cuando en ese momento yo trabajaba. Yo trabajaba desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y tenía un pequeño descanso más o menos de 11 y media de la mañana a 1 y media de la tarde. Entonces, en la mañana yo le daba clase a bebés No era una clase. Era más un... El gimnasio estaba abierto para que los papás y las mamás vinieran y estuvieran ahí jugando con los niños. Entonces, pues para mí era divertido. Estaba hablando con ellas. Ellas me contaban sus experiencias. Y todo. Y también tenía que advertirle a los papás que, bueno, que si en algún momento no me veían, pues estaba embarazada y estaba teniendo una situación especial. Pues no me voy a poner a contarle toda la película de... Yo le decía en ese momento, pues, la película de terror. Pero a mí me gustan las películas de terror. No porque así fuese, sino porque eran mis películas favoritas. Entonces yo les decía, esto está pasando. Si no me ven, tranquilos. Y pueden confiar en el siguiente profesor que vino un par de veces para que ellos se acoplaran a ellos en caso tal de que yo no estuviera. Y cuando yo ya no pudiera seguir dándoles clases, pues, él iba a estar ahí. Que es más, uno de mis más grandes soportes durante todo ese proceso. Todos mis compañeros de trabajo en el gimnasio fueron impresionantemente buenos conmigo. Mis jefes, mis jefes, o sea, eso me les quito el sombrero por todo lo que hicieron para ayudarme, para hacer mi embarazo cómodo. Y por eso esa es una de mis recomendaciones. Siempre traten de trabajar, así no sea la profesión que les gusta, así no sea para lo que estudiaron, pero que donde estén trabajando y haciendo lo que estén haciendo, disfrútenlo, gócenlo. Que en el momento en el que tengan un afán como el que yo tuve en el momento de mi embarazo y en el momento de saber que tenía la enfermedad, ustedes, yo lo disfruté. Entonces, así ustedes lo puedan disfrutar también. Eso es lo primero que yo quiero enseñar. Bueno, no enseñar, decirles que es mi experiencia personal. Y yo por eso vivo feliz. Muy, 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 muy feliz todo el tiempo. O sea, siempre estoy tratando de disfrutar lo que hago. ¿Ok? Eso es lo principal que debemos hacer. Si tú estás quedando embarazada y sabes que tienes chogren, por favor, no se lo ocultes al médico. Por el miedo a que te digan, interrumpe el embarazo. La decisión de estar embarazada, de ser mamá y de traer a ese bebé al mundo, es tu decisión. Es tu propia decisión. El médico tiene que darte la recomendación respecto a la experiencia que tenga. Por eso es muy importante que si quieres tener hijos y ya sabes que tienes chogren, habla con el médico. Si el médico te dice, mira, yo no soy el más experto en esto, pero acepta el reto, dale, porque esa persona lo va a hacer y lo va a hacer por ti. Porque alguien que se pone un reto en la vida, como sea, lo saca adelante. ¿Ok? Y más ese profesional de la salud que sabe que tiene dos vidas, una que está en camino y otra que se le está entregando en sus manos en ese momento. Pero, por favor, no le oculten al médico lo que ustedes están teniendo. Ninguna de las enfermedades autoinmunes. Yo no sé en los países de ustedes y eso sí me gustaría que lo dejaran en los comentarios. Especifiquen el país y especificen si les hacen exámenes genéticos en el primer trimestre de embarazo para saber si el niño viene con cualquier anomalía. Anomalía genética, con algún tipo de autismo, con problemas por cosanguinidad. Cualquiera de esos, por favor, dígame. Y si tuvo la experiencia personal de que se los hicieron y les salió positivo el anticuerpo SSA o SSB, díganmelo, por favor. Es para retroalimentarnos. Porque muchas de las personas, miren, ayer, desde el martes que yo puse el primer video, he tenido muchas personas que se han acercado y me han dejado en el comentario, yo tengo esto, me está pasando esto. Lo mejor es que lo hagamos en el video. Y les voy a decir, porque yo sé que muchas personas lo quieren hacer por el messenger. Y lo podemos hacer después. Pero es que la idea de esto es que nos ayudemos entre todos. Porque yo tengo muchos esposos de pacientes que tienen Shogren. Y son ellos los que están preocupados para saber cómo ayudan a esa persona. Y eso es algo muy, muy hermoso. Por eso no lo ocultemos. Miren, yo tengo muchas amigas de España. Y si no fuese por la fortaleza de ellas, en un grupo que tenemos que es grande, si no fuese por la fortaleza de ellas, y sobre todo por el apoyo de su pareja, créanme que no estarían tan felices como lo están. Y no compartiríamos tantos momentos buenos, malos y enriquecedores como los que hacemos día a día. Es más, a veces yo las dejo en el olvido porque tengo que estar muy pendiente de esto. Muy pendiente de Yeye. Bueno, ya el verano terminó. Yeye ya volvió a la escuela. Por lo tanto, ya puedo tener un poquito más de tiempo para muchas cosas. Pero nunca, nunca se lo oculten. Porque esa pregunta me la han hecho en otros videos. Nunca le oculten sus enfermedades a sus familiares. Nunca les oculten que amanecieron bien, mal, pésimo o no puedo hacer nada. Porque si sus familiares no los entienden, créanme que son personas a las que ustedes deben, puede haber dos situaciones. Una, porque realmente están poniendo un escudo de protección para tratar de no herirse y no sentir ese dolor que tú estás sintiendo. A veces es simplemente una barrera que ellos ponen por miedo. No es porque no te quieren, es por miedo. Y muchas personas creen que porque estamos acostados, agotados, porque no nos podemos levantar ese día, porque levantarnos nos dura dos, tres, cuatro horas a veces para tomar impulso y poder cumplir con lo del día. Si creías que eras la única o que eres el único, porque hay hombres con Chobren también. Si creías que eras el único, no, no. Todos los días, todos los días, yo, Zulma Abreu, tiene problemas para levantarse. Tiene dolores para levantarse. Tiene las articulaciones entumecidas para tratar de ayudar a su hijo de cinco años a vestirse y estar listo para su escuela. En el verano, tomé vacaciones, tomé relajadas. Vacaciones no que me fui a viajar, no. Vacaciones en el sentido de que, bueno, si Yeeye no está en la escuela, yo no tengo por qué ponerme una carga de más que no necesito. Cuando mi cuerpo esté listo, Yeeye va a entender, ok, vamos ahora y nos vestimos, nos arreglamos y estamos al día. Y afortunadamente mi hijo, solo con cinco años, es más, desde los tres años prácticamente, él entiende que mamá tiene bubús, que mamá tiene ouches, que mamá tiene pequeños problemas de salud. Para él son pequeños, por supuesto. Para nosotros son toda la inmensidad, yo lo sé. Pero para Yeeye, esos pequeños detalles es lo que le ha hecho entender a él que no puede estar todo el tiempo, mamá, 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 dame, 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 hazme, hazme, hazme. No. Yeeye incluso sabía a los tres años que yo tenía problemas para hacer el aseo y él mismo empezó a hacerlo. Y él mismo. Buscó, no me van a creer lo que buscó y cuál era la escoba de Yeeye, era un rodillo para pintar. Ese era la escoba de Yeeye para ayudarme. Hola, tía. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí, tía. Entonces, empezaba y él barría. Pero desde los tres años, él empezó a ver y a limpiar. Él sabe que se cae algo y él tiene un paper, un rollo de papel, toalla o una toalla en el baño específica para él que él sabe que eso es lo que hay que limpiar. Entonces, yo les digo, no se echen la carga del día que no necesitan. No le oculten a su familia lo que ustedes sienten, tanto emocionalmente, tanto físicamente. ¿Por qué? Porque esos dos se convierten en una bomba interna y los puede llevar a una depresión que de pronto no van a salir de ella. Entonces, no lo hagan. La familia se tiene que preocupar. Dejemos la bobada y que la familia no debe preocuparse. Bueno, y si la familia se preocupa, bien, gracias, porque están preocupándose por mí. Ahora, de que hagas drama, ya es otro cuento. Ya esa es otra película aparte y eso lo hablamos en otro capítulo aparte. Pero confíen en las personas que tienen alrededor suyo. Confíen en lo que están haciendo. Pero sobre todo, cuando vayan al médico, quieran quedar embarazadas, quieran apoyar a su pareja a tener ese bebé sabiendo que tiene síndrome de Sjögren, háganlo 100% con la sabiduría de su ginecobstetra. ¿Por qué? Porque ya saben, desde el primer momento deben tener un anticoagulante para ayudarlos a salir adelante, a llegar a un término. Y poco a poco, yo les voy a seguir contando qué más vino en mi vida durante el embarazo y qué más tuve que hacer y por qué otras cosas pasé. Yo se los dije, yo no tuve ningún síntoma de embarazo normal, pero lo que yo sí tuve fue el apoyo de todo el mundo alrededor mío y sobre todo en mi trabajo que eran los que estaban físicamente. Ellos lo sabían y ellos me apoyaron. Y si en estos momentos tú estás embarazada y tienes tu síndrome de Sjögren y ya estás en control y todo, haz lo que yo hice. Lleva tu diario en donde yo después le voy a explicar lo que hacía día a día. porque esto puede ayudarte que si estás en un momento de pánico, alguien lo pueda ver y pueda entender lo que te pasó y por dónde estás. Y todos los contactos de tu médico y los de emergencia, todos tienes que tenerlos al día. No tomes riesgos. Yo no lo hice. Afortunadamente, yo en mi embarazo lo tuve muy presente por todos lados. En mi carro yo cargaba el libro. Yo cargaba todo porque aquí en Estados Unidos yo tenía uno tiene su carro, debe tener su carro y manejar al trabajo y regresar manejando. Y yo estaba sola. Yo vivía sola. Entonces, si yo lo pude hacer, ustedes también lo van a poder hacer. Pero la forma de hacerlo es obrar inteligentemente. No sean egoístas con el mundo. El guardarse ciertos secretos para que no sientan lástima de mí. Créanme que eso es muy, muy bobo y muy involucionado pensarlo. Porque el problema no es que sientan lástima. Lo que hay que buscar es la ventaja de tener la mano amiga para que te ayude en el momento en el que realmente lo necesitas. Nadie en el mundo es independiente. Nosotros somos un ser de sociedad. Entonces, yo no te estoy diciendo que lo hagas 100% con tu familia, pero si vives con alguien en tu casa, esa persona lo tiene que saber. no hagan lo que muchas pacientes me preguntan. ¿Se lo digo a mi esposo? ¿Se lo digo a mi hijo? Créanme, las cosas independiente de la edad hay que decirlas. Ahora, ¿qué hay que saber decirlas dependiendo de la edad? Sí. Sí hay que hacerlo. Y eso es lo importante. Por eso, yo los invito a que si tienen más preguntas con respecto a mi experiencia durante el embarazo con Chogre, háganlas. Yo voy a seguir en lo que yo les digo, yo voy a seguir haciendo otro en vivo al respecto de cómo fue la experiencia mía durante toda, durante todo el embarazo hasta el fin del término. No sé cuánto me lleve porque día a día me va a traer otras ideas y otras experiencias para tenerlas con ustedes, pero lo que sí me di cuenta ayer y yo no sabía es que los live solamente tienen 30 días en los que van a estar dentro de mi página. Así que véanlo, no lo dejen para verlo después, además porque así me pueden hacer preguntas que si a mí se me está olvidando algo, se me está pasando algo, lo pueda recordar y lo pueda compartir con ustedes. Esa es la ventaja de todo esto y por eso quiero hacerlo así. Recuerden que la mejor forma de apoyarme es, si ustedes ven ahí unas estrellitas y quieren hacer una donación para yo poder seguir trabajando y poder seguir llevándole tanto mi experiencia como paciente, como fisioterapeuta, como amiga, como profesional en ejercicio físico, en alto rendimiento, todo lo que ustedes quieran, como terapeuta neuromuscular que es la especialista en dolor, en manejo de dolor, ya saben, solamente oprimen las estrellas, ahí les va a decir que si quieren mandar un regalo y lo pueden escoger y esas estrellitas y todo eso lógicamente terminan en una contribución económica que ustedes le darían a esta página para poder seguir apoyando a la gente que no tiene apoyo de fisioterapia, de rehabilitación en el mundo y créanme que son muchas personas. Por eso me puse esta meta y por eso lo sigo y lo seguiré haciendo hasta que mejor dicho no me canse y eso es imposible porque yo todos los días me canso por el chogre así que aquí voy a estar y van a tener Zulma para rato. Por favor denle like, compártalo, ya se los dije, si esa persona no lo tiene compártaselo a sus contactos, ¿por qué? porque siempre esas personas conocen a alguien, a terceros que lo van a necesitar y nosotros no lo sabemos. Entonces, corazoncitos, muchos corazoncitos como me dice Yeye, muchos, 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 muchos corazoncitos en todo durante la emisión, durante, después de que lo vean ya no sea así, ya no sea en directo, comenten, like, corazones, me gustó o no me gustó, toda la retroalimentación ustedes saben que a mí me gusta y es bienvenida, siempre y cuando sea con mucho cariño y con mucho respeto porque yo también lo voy a hacer con mucho cariño, con mucho respeto y así es. Recuerden mi canal de YouTube, Zulma, fisioterapia y ejercicio físico en casa, si no encuentran el link, entre alguno de los videos o simplemente pregúnteme, yo les traigo el link de la página, suscríbase, denle like, se pueden hacer miembros en mi canal también, suscribirse es una cosa, hacerse miembro de mi canal también y es por un valor muy mínimo y van a poder tener muchísimas consultas personales conmigo, no solamente una sino muchas. ¿Listo? Un beso grande, los quiero mucho, gracias por haber estado aquí, gracias a todos los que estuvieron aquí justo y en estos momentos y muchas gracias a los que se unieron después. ¡Chao!